El viento lo balanceaba Ay que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De la rama de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lanzé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba una espuela Y era de los asesinos Señor, pues le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De la rama de aquel cedro Lo voy a dejar colgado Que en el paso del proyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted hoy llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado Al juez de letras colgó